El fallo loco era muy malo, ay, maltrata, ay, pobre, mi amor. Era que otro le andaba cerca, que lo tocaba, el fallo loco. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Era que otro le andaba cerca, que lo tocaba, el fallo loco. Dos morales ya hasta el nube, que los J Escuela. Llegué! Se nos sacaban de madrugada, con la concha y el arrabajada. El que tenía mujer bonita, no lo dejaba ni descansar. Donde él conmigo ni le hace fiesta, se nos llevaba a trabajar. El que tenía una hija buena, se la pasaban de rayas. Ay, se gozaba de buena llanta, o por lo menos de verdad. Ya me despido de mis amigos, ustedes deben pedir pensar. Ya le hicimos todos los recuerdos, pero no sé que hoy es para ti. ¡Bien! 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 ¡Bien!